Momento de actualizar información desde las calles. Ministro de Ambiente informa que no encontró plaguicidas en contaminación del río La Pasión. Jorge Esquivel nos tiene más información respecto a este tema. Adelante, Jorge. Gracias, compañeras. Muy buenas tardes. Tal como tú le decías, pues el ministro de Ambiente manifestó que luego de un estudio que se realizó a través de la Universidad de San Carlos en el río La Pasión, en Petén, pues no se encontró ningún químico y tampoco ningún plaguicida. Este informe pues ya fue presentado al Ministerio Público, quien es quien lleva las investigaciones correspondientes. Existe un poco de discrepancias a la hora de analizar esta situación, ya que los informes de Inasif pues sí reportan algún tipo de tóxicos en este río, pues este informe también se estará presentando al gobernador departamental de Petén, ya que existe una mesa técnica que está dando seguimiento a estas denuncias que presentaron en el río La Pasión luego de la muerte de varios peces y también daños que se están registrando a los pobladores de ese sector. Es lo que tenemos a esta hora de la tarde. Compañera, regreso con ustedes al set principal. Muchísimas gracias, Jorge, por la información que nos traslada. Seguiremos de cerca este tema, ya que la contaminación del río La Pasión en Zayachepetén ha causado muchísimos daños a los pobladores de los alrededores de este lugar. Ahora pasamos con María Montero, quien nos tiene información desde la web.